Para mí este premio supone un reconocimiento muy bonito de mi pueblo, de su gente a una trayectoria deportiva en la que lo he hecho con toda la ilusión del mundo y sin nunca esperar recoger nada. Y por eso agradecer a todos los que han hecho posible que hoy esté aquí, que me hayan apoyado y que hayan valorado mi trayectoria deportiva. Se lo dedico principalmente a mi familia, que son siempre los más sacrificados en toda esta historia, porque cuando te dedicas en cuerpo y alma a un deporte o a una actividad no tienes tiempo para ello. Y yo le he quitado mucho tiempo a mi mujer y a mis hijos y evidentemente con este reconocimiento quiero dedicárselo a ellos principalmente. Luego también, pues como no, a los atletas que han hecho posible que hoy estemos aquí y tengamos en Montillo lo que tenemos en atletismo y a esos padres que nos han ayudado incondicionalmente año tras año a que estemos donde estamos hoy situados en el atletismo extremeño y español. Para un futuro se cansa uno de todo en la vida, pero yo no sabría vivir sin este deporte. A mí el atletismo me ha aportado muchísimo, me ha hecho personas, me ha dado muchos amigos, me ha hecho ser como soy y evidentemente yo creo que moriré con las botas puestas. Evidentemente no voy a dejar huérfanos al atletismo en Montillo y en su comarca. Estaré aquí para entrenar hasta que el cuerpo aguante a todos los chavales que quieran venir a este club. Y hace entrega del galardón el padrino de la gala, Javier Cienfuegos. Antonio, una palabra. Hola, buenas noches. Una emoción muy grande la que siento en estos momentos. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible que hoy esté aquí con este premio el haberme votado. Evidentemente he agradecido a todos, ya en el vídeo he agradecido a mi familia, en fin, a toda la gente que me ha ayudado, a esos padres incondicionales que han estado tantas horas en las pistas y en las competiciones conmigo y sobre todo a todos los atletas, ¿no?, a todos los atletas que son los que han hecho que hoy esté yo aquí, han hecho posible que hoy esté aquí. Pero también quiero agradecer, pues, al Ayuntamiento de Montillo, evidentemente, todo ese esfuerzo que está haciendo para tener unas pistas de atletismo decentes y un club que, bueno, que podamos movernos a nivel nacional con unos recursos y una serie de medios que son importantes y también a la Federación Extremeña de Atletismo, que está Pedro Talavera aquí y ellos se portan de maravilla con nosotros. Y, ¿cómo no?, pues, bueno, desear que muchos años esta gala siga realizándose, que hay mucha gente en esta localidad que trabaja por el deporte y que merece estar aquí tanto como yo y que, por supuesto, dan la felicitación a todos los premiados y, nada, que os espero en el Campeonato de España, que es el 3 de marzo, en las pistas de atletismo, donde veremos a Javier Cienfodo y a otros muchos, a María Barbaño y a todos, y, ¿cómo no?, y a algunos más, alguna sorpresa habrá que estar aquí representando a Montillo. Así que, un placer, un orgullo y hasta siempre. Más palabras, ¿no? ¿Te apetece decir algo? Buenas noches, amigos deportistas. Lo primero es dar la enhorabuena a todos los premiados, ya que vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta noche. Para mí, es todo un honor estar con todos vosotros en calidad de padrino, ya que, cuando María José me llamó, no dudé ni un segundo en decir que sí. Creo y pienso que estas pequeñas aportaciones y colaboraciones deben estar ligadas a los quehaceres de nuestra vida diaria. Además, convertirlos en una forma de mostrar el agradecimiento a nuestro ayuntamiento, para compensar el esfuerzo que hace por que se practique la mayor diversidad de deportes. Simplemente, gracias. Hoy, como cada año, vemos la gran variedad de modalidades deportivas que están aquí representadas a través de los premiados. Y puedo afirmar que supone una gran alegría poder contar con tanta variedad, oferta y posibilidad como tenemos en nuestro pueblo. Podemos decir con total rotundidad que el deporte montijano goza de gran salud. Quiero dirigirme sobre todo a ellos, exclusivamente a vosotros, para, en primer lugar, agradeceros enormemente el tiempo y el esfuerzo que dedicáis a realizar el deporte favorito que habéis elegido, ya sea individual o colectivo. Y, en segundo lugar, me atrevo a pediros, desde mi figura de padrino de esta gala, que sigáis transmitiendo todos y cada uno de los valores altamente positivos que conlleva la práctica del deporte. Pensad que la mayor recompensa que podemos obtener es la de ser testigos directos de que vuestra dedicación tiene continuidad a través de otros practicantes y que habéis ayudado con ellos o con vuestros ejemplos. Ah, y una cosa muy importante, animarlos a que consigan mayores éxitos que los conseguidos por vosotros. También quiero acordarme de las familias y amigos de todos los premiados. Para nosotros, soy una pieza fundamental en nuestro crecimiento como deportistas. Sin vosotros, haciéndonos la vida más fácil, lo que estamos viviendo hoy en esta sala sería imposible. Debéis sentiros orgullosos de vuestra labor y por la que sois acreedores de nuestro total agradecimiento y reconocimiento. Me gustaría pedir un aplauso para ellos porque su labor es altamente importante. Y por último, y volviendo a dirigirme a nuestros protagonistas, me gustaría deciros, aunque ya lo sabéis, que el deporte es una montaña rusa donde coexisten momentos malos y momentos buenos. Por esto, disfrutad de la alegría que vivimos esta noche. Disfrutad de este bonito premio, porque nosotros en Montijo sí que podemos decir que somos profetas en nuestra tierra. Buenas noches a todos y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.